I can't believe that it's me ¿Qué sabe? 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 I can't believe that it's me Puedo partir de la instrumental La mente es soñadora, permite creerme locomotora Entre troles que ven como su ritmo se evapora Ya es hora que no jodan, pondré el punto y goma Al texto que solo rima y no mejora Toda justificación tiene su pregunta La mía, porque ya no me asustas Si gustas puedes quedarte quieto Lucho por mi nieto, esperando lo que venga Pa' dejarlo obsoleto Lo verán allá afuera y desesperan en la fila Y en la hilación ni ideas, nada crean Y se admiran, solo miran, oyen el que dirán Y le dan histeria, reclutando groupies Fomentando estúpidas miserias Quiserías algo como rap profesional El texa, exagera tus rumores Y que no servís de extra Y si extraes un poco del rap loco que te entrego Verás que no es ego, es que me quiero Tu agustia no niego En la penumbra, dentro de esta academia no se alumbra Voy directo a la rumba No faltará que me cubra Venga te cubra, al puma que fuma y te tumba Apuro hip hop en la bruma hasta la tumba Vamos a quemarlo, a los bastardos Encargo tinto al diablo Sentado al lado de Pedro Pablo Planeo el próximo crimen pa' sumar al conteo Son al feo, prueben el level duro de este coliseo Yo, tumbo a los titanes Manejo los ritmos y los hilos de mis planes Hacen muestras que inmortales Con mis canes pa' rivales La academia Sin iguales, no lo intenten, no les sale No Masacren el tex, a genocidios musicales Cupo balas y a la cara de los rappers comerciales Van La cadena perfecta para su comentario Nuestro rap es como ñoño, lo más gordo del barrio Detrás de las letras que van con peso y suela Estos trenes no frenan, fondla y popela Con tierra en la suela Masacren el tex, a genocidios musicales Detrás de las letras que van con peso y suela Estos trenes no frenan, fondla y popela Con tierra en la suela Masacren el tex, a genocidios musicales La academia en mi escuela Hacke a boom Hacke a bunda El talento Es el boom Del momento Derrumba El cimiento Siniestros Maestro Del boom Cla Violento De boom Pacientos que se hundan con esto Conecto, directo No pido permiso y no pido perdón Ni cuando te improviso En el piso Deslizo con seguridad Tengo edad Compromiso Soy la habilidad Yo lucho Pa' que los toros maten al tolero Hay más políticos ladrones que perros callejero Hay más sonrisas falsas que abrazos sinceros Hay corazones que son malos como reggaetoneros Chileno asqueroso Colosos esbozan versos con ojos vidriosos Peligroso el camino pa'l que no anda silencioso En fatiga no tiene accionista Lucifer es el más famoso Fumar, escribir, rapía como círculo vicioso Ondas sonoras como cortes de navaja Cicatrices de guerra por cada bomba y cada caja Ventaja De sobra le volamos la raja ¿Y qué pasa? Es la academia en la casa Mejor no se desgaste mi equipo ni se inmuta Recluta gente astuta los que llevan la batuta ¡Puta! Quiero pero afuera de mi ruta Doy masacre en Texas aplastando patrulla Combo, bombo, caja, vida, sueños, logros, metas, letras, 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 letras de vivencias Calle ensayero y siempre porro Cumo gente en vasos llenos risas Pasa el tiempo pruebas, nubes, negras, penas en cadena Se imprime Sexime, sexime, la academia Encribe lo que vive y firme se define cuando se impire Repire, repire, será mejor que se re retire su pire Nivel atrofe ya lo gile La academia en la casa Detrás de las letras que van con peso y suela Estos trenes nos frenan con la hipopela Con tierra en la suela, masacre en el Texas La academia en la escuela Detrás de las letras que van con peso y suela Estos trenes nos frenan con la hipopela Con tierra en la suela, masacre en el Texas La academia en la escuela The Homie